Ay, 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 Lupita, si que si, dame cinturí, si que si, dame cinturí, si que si, dame cinturí, ay, 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 Lupita, si que si, dame cinturí, ay, 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 ay Ay, se que eres bandido y yo más que tú que soy bandido Tú atrás de mí con marido, ahora le voy a eso suena chido Y tú di que es que prima es loca, ven pa' acá y abre la boca Que como tú quedan pocas, no digan a que hoy se choca Lupita, sí que sí, dame cinturita Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita